Estamos dando a conocer estos fallos del Tribunal de Penas de la Liga y por supuesto, bueno, decíamos cuando dábamos a conocer el tema de Villa Argentina la multa por las entradas, pero fundamentalmente el hecho de jugar los dos partidos en condición de local, sin público, que habrá que remontarse a qué momento para ver una situación similar que haya aplicado la Liga, si en verdad ha existido. No, no, es inédito eso, Ricardo. Yo no tengo registrado de que se haya jugado alguna vez sin público. La verdad que me ha dejado perplejo la resolución, porque nunca acá en la Liga nuestra ha suscitado casi siempre en suspensión firme de la cancha, entonces se jugaba en otra cancha. Bueno, debe ser, por ahí puede ser el nuevo reglamento, la nueva, que han modificado lo que estaba antes, Ricardo, pero yo, para mí, de memoria, los últimos 40 años no es la primera vez que veo que es un caso de esto, ¿no? No, no, pero además, Juan Carlos, yo veo que no debe ser de fácil instrumentación la posibilidad de jugar sin público, porque tendrá que haber policía para tratar de evitar que la gente se llegue hasta la cancha. ¿Quién va realmente a decirle a la gente que no se llegue hasta la cancha, más allá de que las puertas van a estar cerradas, la gente va a querer participar y va a haber que armar todo un operativo policial para que la gente no llegue con lo que significa el nuevo gasto para la institución. Sí, y al margen de eso, Ricardo, todos los estadios nuestros, salvo algunos muy pocos, pueden dar esa sanción de que no vaya el público, porque son fáciles de arribar, fáciles de ver, ¿no? Por eso es la primera vez, es la primera vez, porque no tiene antecedentes esto. Y yo creo que, salvo, puede ser el Estadio de Bell, que está prácticamente bien cerrado allí, pero lo demás, no, no, es verdaderamente, parece que está fuera de lugar, porque lo demás, viste, que son alambres, que hay árboles, pero todo, no, no, es muy, muy difícil, va a ser muy difícil que la gente no pueda entrar, por eso me extraña, y al margen de eso, un operativo terrible, como vos decís, hay que estar muy, muy, van a tener que parar gente antes que llegue, una cuadrada antes, viste, va a ser problemático. Claro, porque yo me pongo en la piel de los dirigentes de Vida Argentina hoy, que seguramente en este contexto negativo yo hubiesen preferido que les suspenda la cancha, a no tener que, por ejemplo, dar explicaciones, qué pasa si se juega el partido y la gente va, qué van a decir los dirigentes de la Villa, que no estuvieron en condiciones de poder contener a la gente que no ingresase al Estadio para ver el partido, y creo que también proclive a una nueva sanción, o sea, toda, es una complicación dentro de una complicación importante. Sí, porque lo ideal hubiera sido sacarlo de Marco Juárez, por ejemplo, su pedero que lo lleve a otro lugar, pero de que no puede ir el público, es increíble, verdaderamente no tiene antecedentes, no tiene antecedentes, y me imagino el operativo que va a haber, ¿no? Estoy viendo el informe del árbitro Truco, bastante escueto, pero en definitiva, también dice que le rompieron la cabeza a los integrantes de la terna arbitral, o sea, bastante. Sí, verdaderamente, dice que es escueto, así como vos lo has leído, lo cortito fue eso. Exacto, sí, sí, sí. Y se concluye el partido, la parcería local agrega ladrillazos a los asistentes, rompiéndoles la cabeza a ambos, debiendo ser trasladados al hospital. Esto está encomillado, o sea, que significa que es textual del informe del árbitro Truco. Bueno, los informes peor que los árbitros nuestros, ¿no? Sí, sí, sí. Verdad, verdaderamente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esto es inédito, yo creo que habría que reverlo esto, yo creo, me imagino que va a ser, va a contestar Villa Argentina algo de esto, va, 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 va. No sé, va a exigir quién va a pagar tanto policía, ¿no? Porque verdaderamente la parte económica es lo que más duele en los clubes, ¿no? Y es una cosa increíble a esta altura, ¿no? Pero bueno, habría que hablar por ahí con alguien del tribunal de penas para... A lo mejor han tomado nuevas resoluciones, ¿no? A mí me da la sensación de que han tomado como referencia la sanción de la Conmebola a la cancha de Boca por los incidentes en el partido con River por Copa Libertadora América. Pero creo que se han tomado esa referencia, bueno, estábamos a años luz de lo que es ese fútbol con el fútbol nuestro. No, eso es ridículo, ¿no? No entra en la órbita de nuestra liga, ¿no? No, me parece que, no sé, vamos a ver, Igor Fino, hoy vamos a andar por allí por la liga viendo bien, a ver cómo es la situación. No, pero aparte, Juan Carlos, esta situación, sin lugar a dudas de confirmarse plenamente, sienta un precedente realmente extraño, porque esto es un precedente que se va a tener que utilizar en el futuro, porque por analogía la gente va a decir, bueno, perfecto, si a Villa Argentina lo sancionaron de esta manera en una situación similar, ¿por qué no lo van a sancionar a otro club? Sí, pero viste, las canchas, hay algunas que le faltan bastante, pero para que no se llegue el público. Y hay una mayoría absoluta de eso. Me parece que fuera el contexto de nuestra liga, me parece que... Exacto. Bueno, pero lo concreto, el gran motivo de nuestro llamado, Juan Carlos, era consultarte si esto era la primera vez que se daba y que no había antecedentes, ¿verdad? No, no, para mí es la primera vez y no ha habido otro antecedente de eso. Casi siempre lo sacaban de la cancha, lo llevaban a otro pueblo, a otro lugar. Pero esto es inés, ¿verdad? Inés. Gracias.